Ya me tienes harto, deja de hablar de Fernanda, nunca va a venir. La esperanza es lo último que se pierde, oye, duende, maldito. Ahí está. ¿Qué haces acá? Vine a conocer Guamanga. Vino porque me moría y hay ganas de verte y saber cómo estabas. Yo estoy bien y quiero seguir así. Así que por favor regresa por donde viniste. No, 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 no entiendo. Todo el día hablas de Fernanda y ahora que viene la quieres votar? Igor Yupanqui, mucho gusto. Ella no es Fernanda. ¿Ah, no? Cayete Navagani, mucho gusto. El gusto es toditititito mío. En el pueblo me dijeron que aquí alquilaban habitaciones. Sí, aquí alquilamos habitaciones. ¿Sí? Sí, sí, pero están todas alquiladas. ¿Qué? Sí. ¿Estás seguro? Segurísimo. ¿Y las gringas truchas que ya se fueron? Ahí está alquilada. Pero si no hay nadie. Está alquilada, no seas cargoso. Bueno, en ese caso tendré que buscar otro lugar. Sí, busca otro hotel donde quedarte. ¿Algún lugar con habitaciones de 200 dólares la noche por la zona? Ahora que me acuerdo, tenemos una suite adentro, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, adelante, por favor. Gracias. Bueno, Cayetana, esta es nuestra mejor suite. Me gusta. Y a mí me gustas tú. Como verás, el hotel queda bastante céntrico, así que puedes llegar fácilmente a cualquier lugar, ¿no? Y si necesitas algún guía turístico así para ti nada más, ya sabes que puedes contar conmigo. ¿Qué es esa pachulí? Chanel número 5. Hijo, por favor, lo que sí, este, el pago es por adelantado, es política de la empresa, ¿no? Sí. Sí, lamentablemente. No, no te preocupes. A ver. No me preocupo. Está todo. Te puedes quedar todo el tiempo que quieras. Y esto es por haberme ayudado a cargar las maletas. Muchas gracias. ¿Sin dólares? Y esto es Pedro. Oh, my God. Thank you. You're welcome. Por favor, llámame a tu país. Tengo visa. Soy peruana. Bueno, llámame a tu casa. Tengo un rinconcito así. Por favor, deja de molestar a la huésped, oye, duen de maldito. ¿Huésped? Yo pensé que era más que una huésped para ti, Joel. Ah, eh, 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 Cayita, a lo mejor te dejamos para que, para que te instale, ¿ya? Eh, 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 vamos. Vamos, oye, vamos. Puedes hacer conmigo lo que quieras. Lo que quieras, de verdad. O sea, compórtate, compórtate. Por favor. Me parece, ojo, él se puso celoso. Lo encontré, Claudio. ¿Y? ¿Logró convencerlo para que vuelva con usted? No. Aún no. Y no será fácil convencerlo. Señorita Cayetana, usted es guapa, linda, inteligente. Eso sí, está un poquito loca, ¿no? Pero, ¿qué mujer no lo está? Perseveria lo conseguirá. Yo creo que todavía sigue enamorado de Fernanda. Eso es lo que le hace falta a usted, señorita. ¿Qué cosa? Enamorarse. Pero, sí, ya estoy enamorada. Estoy enamorada de Joel, Claudio. No. Enamorarse de otra persona y que Joel la vea. Le aseguro que volverá como un cachorrito arrepentido a sus brazos. ¿Tú crees? Estoy seguro que sí. ¿En el hotel no habrá un italiano, extranjero, guapo con el que pueda celarlo? No. Pero, ahora que lo mencionas, en el hotel hay un brichero que quedó muy complacido conmigo. ¿Un brichero? ¿Esos con pantalones rotos, hojotas y mochila de lana? Sí. Bueno, supongo que eso servirá. Gracias, Claudio, por tus consejos. De nada. Ay, ojalá que mi plan funcione. ¡Qué horror! ¡Un brichero! Mi niña bonita te voy a querer. Mi niña bonita te voy a ser fiel. De cara bonita voy a enloquecer. Mi niña bonita te quiero tener. Como que ya se están tardando, ¿no? No creo que Igor le haya dado vuelta olímpica tan rápido. Ni yo. ¡Qué buena! ¡Uno, increíble! De verdad. Eres muy gracioso. Gracias. Debe ser el mejor guía turístico de toda la zona. ¿Cuánto te debo? No, no te preocupes, no me debes nada. No, pero ¿cómo? ¿En serio? ¿Cuánto te debo? No, es que en serio, con los 100 dólares que me diste por llevar tu maleta es suficiente. Ay, no, pero por favor, déjame darte algo. Es que no te voy a cobrar nada. Bueno, en ese caso. Gracias. ¿Qué fue? Creo que encontré el amor de mi vida. Joel no me hace caso. ¿Y? ¿Salió con el brichero? No solo eso. Lo besé. ¿Besó al brichero? Sí. ¿En la boca? Sí, en la boca. Ay, Dios mío. ¿Y Joel no dijo nada? Joel ni se inmutó con el beso. No le dio celos, no le pasó nada. Nada está saliendo como esperábamos. Qué raro. Eso nunca falla. Parece que tu plan no funcionó esta vez, Claudio. No todos mis planes funcionan, señorita Cayetana. Ya veo. Ay, espero que... Que esto no traiga consecuencias. Sí. Yo también espero lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¿Está? ¿Yo salió primero? Ahí está. ¿Te la llevas? Hola. Hola, Cayetana. ¿Qué necesitas? De ti no necesito nada. Tú sigue haciendo tus cosas nomás. Perdón. ¿Tú cómo me dijiste que te llamabas? Yo soy Igor. Sin H, pero... Tú puedes decirme como quieras. Ay, pero qué gracioso que eres. Sí, sí, sí. Tengo mi chispa, ¿ah? Se nota. Sí. Y dime, ¿tú eres guía turístico? Sí, sí, sí. Soy el mejor guía turístico de todo Huamanga. Ay, sí, porque yo me muero de ganas de conocer Huamanga. Yo te lo puedo mostrar todo. ¿De verdad? Sí, claro. Tengo un tour que es maravilloso. Perfecto. Entonces, llévame a conocer Huamanga. Estoy segura que estoy en las mejores manos. Exacto. Las mejores manos de todo Huamanga. Ay, qué lindo. Bueno, vamos. Vamos, claro. Chao, Joel. Chao. Vamos. Nos vemos. Chiquitín. 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 ¡Gracias!